Y primero mi compañera Emily va a explicar todo acerca del programa de Bonsaps y después Miguel va a meterse en las partes un poco más técnicas, a explicar un poco la plataforma Bonsais y al final de la sesión, si tenéis preguntas, podéis desmutearos y directamente preguntarlas. Sí, compartiremos el vídeo, Oscar. O si no, las podéis escribir en el chat y yo me encargo de que las reciban tanto Emily como Miguel. Así que, adelante. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Alex, y bienvenidos a todos a esta presentación. Sí, vamos a hablar de Bonsaps y específicamente vamos a hablar hoy de la convocatoria que tenemos abierta para AI Talents o Talentos en Inteligencia Artificial. Soy Emily Carroll y soy la Head of Public Innovation Programs en ISD, que es un miembro del consorcio que gestiona este proyecto Bonsaps y específicamente trabajo en la parte ISD Accelerator, que es el Departamento de Innovación. Bonsaps y específico Bonsaps. Bonsaps para resumir muy rápidamente, Bonsaps es un proyecto financiado por la Comisión Europea enfocado en desarrollar AI as a service for the deep edge. Y tiene el propósito de ayudar a pymes a digitalizar, facilitando acceso y ayudando a implementar y utilizar inteligencia artificial de manera fácil y barata, digamos. Y como he dicho, está financiado por la Comisión Europea y gestionado por un consorcio de ocho socios en países de toda Europa. Puedes ver más sobre este proyecto en la web, que es bansapps.eu, pero recomiendo esperar un poco hasta que finalizamos la presentación. Luego vuelvo a compartir esta URL. Como he dicho, ahora mismo estamos en un momento de convocatoria. Estamos buscando a terceros que quieren participar en este proyecto y también beneficiar de dinero y apoyo en este proyecto, que luego voy a hablar un poco más sobre estos beneficios. Entonces, ¿a quién estamos buscando ahora mismo? Pues buscamos a una categoría que llamamos AI talents, o sea, talentos en inteligencia artificial. Y esto puede incluir investigadores, doctorados, ingenieros, desarrolladores, científicos de datos, personas y organizaciones pequeñas con la capacidad de ejecutar tanto el desarrollo como la integración y el despliegue de artificial intelligence, inteligencia artificial, utilizando los recursos y servicios disponibles en el bond-sized marketplace, que ahora vamos a hablar un poquito y luego Miguel va a hablar mucho más. ¿Y para qué? ¿Para qué buscamos a estos terceros? Entonces, pues buscamos, como implica esta respuesta que acabamos de ver, ¿no? Buscamos a personas o organizaciones que pueden desarrollar, integrar y desplegar una solución de AI at the edge que responde específicamente a uno de los industry challenges o desafíos de industria que hemos identificado como enfoques de este proyecto. Y queremos que estos AI talents lo hagan utilizando los servicios disponibles en el bond-sized marketplace platform. Es la segunda vez que digo bond-sized marketplace, así que vamos a ver muy brevemente qué es el bond-sized marketplace y seguro que Miguel lo explicará un poco más y mejor, un poco más tarde. Básicamente, ahora mismo el proyecto actual es Bonds Apps y es una continuación de un proyecto, del trabajo que se inició en un proyecto anterior que se llamaba Bonds Eyes. Los nombres son parecidos, pero son dos proyectos diferentes. Bonds Eyes empezó en 2018 y finalizó en 2020. 2020. Pero siempre con el propósito de ayudar a cambiar un poco el equilibrio de la inteligencia artificial, no tenerlo siempre en la nube, sino moverlo al edge. Y, o sea, se ha intentado hacer esto a través del desarrollo de este marketplace. Y con Bonds Apps estamos creando servicios modulares, como pone aquí, un rango de servicios modulares y vendor agnostic para conseguir este fin. Este marketplace involucra machine learning, como vemos aquí en la parte izquierda. Machine learning, applications, industrial problems and challenges. Y también involucra investigadores de inteligencia artificial, centros de excelencia, corporativos, pymes y startups. Para enfocarnos sobre estos cuatro verticales, salud, automoción, industria y robótica, para crear una plataforma de AI on demand. Y estos cuatro, he hablado de estos cuatro verticales y estos son los cuales hemos identificado para la identificación de los desafíos de la industria. Los industry challenges, a los cuales buscamos soluciones a través de esta convocatoria. Las verticales son las cuatro que acaban de decir, robótica, industria, automoción y salud. Y los challenges son estos diez que vemos aquí. En robótica buscamos soluciones a collision avoidance, keyword spotting, en industria, defects detection, object detection, en automoción, gaze detection, body part tracking, gesture recognition, y en salud, remote vital signs, heart rate detection, and 3D body detection. Como he dicho antes, los AI talents que buscamos para esta convocatoria deberían demostrar su capacidad de desarrollar y implementar tecnologías que utilizan AI para solucionar uno de estos challenges. ¿Y cómo sabes si tú eres un AI talent y puedes presentarte para esta convocatoria? Pues buscamos específicamente dos perfiles diferentes. Y si eres uno de estos perfiles, pues te invitamos a presentarte a esta convocatoria. El primer perfil son natural persons, y esto incluye emprendedores, doctorados, investigadores, puedes presentarte solo o en un equipo de hasta cinco personas. Es importante ser ciudadano o residente en un estado miembro de la Unión Europea o países asociados, incluso el UK. Y el segundo perfil que buscamos son pymes, mid-caps, o organizaciones de investigación y tecnología, que de nuevo tienen que estar registrados en un estado miembro de la Unión Europea o países asociados. Y es súper importante hablar de los beneficios que vas a tener si te presentas y si te seleccionan para este programa. Lo primero que vas a recibir es un programa de apoyo de cinco meses para el desarrollo, o sea, para facilitar el desarrollo de tu solución o tu propuesta. También recibirás 70.000 euros, una subvención de 70.000 euros para la ejecución de tu propuesta o tu proyecto. Y un poco más adelante tendrás mentorización en la parte de negocios y acceso a unos online courses que estamos desarrollando. Si estás interesado y te quieres presentar, pues esta es la web, tienes que ir ahí, es bondsapps-1ac-a-e-talents.fundingbox.com. Y ahí vas a ver el formulario donde puedes describir tu propuesta. Y también hay información, estas flechas que están señalizando Read First and Get Help, ahí tienes acceso a un Guide for Applicants, un guía para solicitantes. Y también un FAQ, Frequently Asked Questions, y recomiendo estudiar estos dos documentos porque son muy útiles y ofrecen mucha información sobre el programa, los requisitos, lo que buscamos, etc. Exactamente como dice aquí. Y el formulario de solicitud es así, tiene estas siete partes que ves aquí en la parte derecha, información básica, legal, etc. Y luego lo más importante son estas tres partes, número 3, 4 y 5, excelencia, impacto e implementación. Y aquí vas a describir por qué tu propuesta es más innovadora y más excelente, digamos, el impacto que va a tener tu solución, o sea, cómo va a llegar a la gente y cambiar sus vidas. Y luego cómo lo vas a implementar, con qué equipo, con qué conocimientos que tenéis en el equipo, etc. Luego vamos a seguir este dibujo en la izquierda que describe como los pasos de la selección. Primero, todo el mundo se presenta antes del deadline del 2 de noviembre, que ahora vamos a mirar. Luego va a haber un eligibility check, que aquí vamos a ver si todas las propuestas son viables, digamos. Por ejemplo, un ejemplo un poco básico, pero por ejemplo, si pones que tienes empleados full time, si pones que tienes cero, obviamente no se podría elegir tu propuesta, para darte un ejemplo. Luego, después de ese paso, vamos a pasar a los expertos externos. Expertos externos van a revisar estas tres partes, que son las más importantes, excelencia, impacto e implementación, y van a dar una evaluación a estas tres partes. Luego, en base a esta evaluación, va a haber una reunión de consensos en el consorcio para confirmar las mejores propuestas, y finalmente vamos a acabar con un legal check para asegurar que todo está bien, y después de eso entrarán las propuestas seleccionadas en el proyecto. Quiero comentar también que tenemos dos convocatorias en este proyecto para vuestra información. Como he dicho, el BUNS es, Marketplace es un Marketplace, entonces siempre, como sabréis, cuando se crea un Marketplace hay que desarrollar tanto la oferta como la demanda. Entonces tenemos dos convocatorias un poco diferentes para enfocar en estas dos partes. Ahora mismo, con la primera convocatoria, estamos alimentando la oferta, por eso estamos buscando los AI talents que van a crear soluciones, y luego en la segunda convocatoria vamos a intentar alimentar un poco más la demanda. Entonces vamos a buscar a pymes que pueden definir un desafío suyo y utilizar servicios externos para desarrollar e implementar las soluciones de Artificial Intelligence. Esta convocatoria tendrá lugar en el verano, bueno, iniciará en el verano del año que viene. Entonces si te interesa o si te parece interesante, recomiendo seguirnos en social media o en la web, hay un newsletter ahí donde puedes apuntarte para estar al día. Aquí vuelvo a poner las dos páginas, las dos URLs de interés que es para presentarte, que es este muy largo de BondsApps.media, etcétera, etcétera, y luego el de la página web que es BondsApps.eu. Si te quieres presentar y empiezas y tienes alguna pregunta, puedes escribir a este email que está aquí, bondsapps.help.funds.com y te pueden ayudar ahí con lo que quieras preguntar sobre la solicitud. Y esto es todo por mi parte, entonces paso la palabra a Miguel. Muchas gracias, Emili. ¿Puedes parar de compartir? Hola, buenas tardes. Soy Miguel de Prado, trabajo también en el proyecto como parte de BCA, que es uno de los partners. Y voy a hacer una pequeña introducción sobre más técnicas sobre Deep Learning y también qué es lo que queremos conseguir en este proyecto a través del Bondsize Marketplace. Como hemos visto en los últimos años, Machine Learning ha mejorado un montón, especialmente con la llegada de Deep Learning, que ha superado las capabilidades o el performance incluso de los humanos en algunas tareas para Computer Vision and also Speech Recognition. Y esto ha sido debido en gran parte a ciertas claves, una de ellas es el incremento en el poder computacional que tenemos en los ordenadores de hoy en día que podemos utilizar para entrenar nuestros modelos. También gracias a la disponibilidad de grandes bases de datos o datasets que podemos utilizar para también tener un poco más dominio sobre los environments donde podemos hacer el final deployment. Y el tercer punto es también avances en las técnicas de Deep Learning y las herramientas. Ahora tenemos herramientas como TensorFlow, PyTorch o también otras para ejecución de las redes neuronales que pueden ser utilizadas por cualquier usuario para básicamente entrenar los modelos y tener una solución que contiene AI. Y lo que estamos más interesados en este proyecto, como decía Emily, esto es para tener Deep Learning on the Edge. Y aquí vemos algunas de las aplicaciones claves que nos gustaría utilizar. Por ejemplo, vemos Automotive o Healthcare, Medicina, Finanzas, Telecommunications, Seguridad o Robótica y vemos que si estas aplicaciones adoptan Deep Learning pueden traer una nueva revolución tecnológica que sería de gran utilidad para la Unión Europea. Hasta ahora estas aplicaciones normalmente han utilizado Cloud Computing. Eso quiere decir que los datos vienen enviados desde estos dispositivos al Cloud donde se hace el procesamiento de estos algoritmos. Sin embargo, el Cloud Computing es bastante energy expensive. El consumo de energía para desarrollar estos productos en el Cloud es bastante alto. También tiene long latency, quiere decir que la velocidad con la cual nosotros tenemos que transmitir los datos, esperar resultados es bastante lenta. Y también hay un problema de seguridad y trabecidad, ya que no sabemos muy bien cómo estos datos son utilizados una vez que los enviamos. Lo que proponemos en este proyecto es Edge Computing, que quiere decir que vamos a procesar directamente los datos en el dispositivo sin enviarlos a ninguna parte. Y esto es mucho más eficiente energéticamente, también funciona mucho más rápidamente y tenemos mucha más seguridad sobre nuestros propios datos. Aquí quiero enseñar en este slide la transición desde este modelo de Cloud Centric to the Deep Edge Centric Model. Y podemos ver desde arriba donde está en el Cloud, vemos que está Google, Facebook, Badoo, las empresas que ofrecen estos servicios de Cloud. Y según vamos hacia el Network, Devices and Sensors, podemos ver que el Power Consumption and Latency decreases, se reduce la energía y también la Latency, es decir, se aumenta la velocidad. Pero aquí tenemos un problema, es que la complejidad y el coste de estos algoritmos se incrementa un montón según vamos hacia los sensores. Esto es debido porque las redes neuronales que utilizamos conllevan un montón de computación y también de memoria, la cual no está disponible a gran escala en estos sistemas de bajo consumo o incluso los sensores. Entonces la idea de este proyecto de Bonesize on Bones Apps es ofrecer ciertas herramientas, ciertos servicios para que los usuarios de empresas o particulares mismos puedan utilizar los modelos entrenados en el Cloud para después hacer un deployment, para hacer un despliegue de estos modelos o utilizarlos en estos Edge Devices que pueden traer muchos más beneficios en el long term, en largo tiempo. Entonces, un poco para ver lo que ha dicho Emily, vemos que el Bones Apps se ha creado como un Service Layer, es decir, que queremos ofrecer los servicios que fueron creados ya en Bonesize. Lo que quiere decir es que muchas de las herramientas las que vamos a explicar luego, veréis si aplicas a la Open Call, ya están disponibles. El problema es que a lo mejor no están simplemente disponibles para los usuarios. Entonces la idea de Bones Apps es crear este marketplace, estos servicios para que puedan ser abiertos públicamente y utilizados por quien quiera. Y entre estos servicios que queremos proveer, tenemos algunos como experimentación, entrenamiento, también model compression. Queremos hacer que estos modelos sean más pequeños, más comprimidos, para que se ejecuten más rápidamente en los dispositivos. Tenemos un montón de benchmarking para asegurarnos de que lo que estamos creando puede ser factible, que es tangible, es decir, estamos seguros de lo que estamos desarrollando. Y finalmente tenemos también bastantes herramientas de deployment on hardware. También tenemos algunos mecanismos de seguridad para evitar posibles robos, por ejemplo, de modelos o de datos. Nuestra idea es colaborar con muchas empresas y cualquier usuario que quiera utilizar estos modelos porque normalmente lo que hemos visto en estos proyectos en cuanto a crear soluciones que conllevan AI es muy difícil de crearlas con una persona única. Y es aquí donde nos queremos diferenciar con las empresas americanas que son muy grandes y tienen todas las herramientas y las capacidades para crear estas soluciones from end to end en in-house, en sus propios factores. Entonces, la idea de este proyecto es tener esta colaboración entre diferentes entidades en la que queremos coger el conocimiento de los investigadores de las universidades junto con aquellos de las empresas, SMEs o Startups. Y a través de esta colaboración podemos hacer este end to end que vemos aquí, the requirements, tenemos los datos, el conocimiento para entrenar a los modelos, los tools, las herramientas para poder ejecutar estos modelos en los deportivos. Entonces, a través de esta colaboración queremos unir estos pedazos, estas partes en cual cada uno, cada persona o cada entidad que sepa un poco más sobre eso podemos colaborar y crear juntos solutions. Y como Emilie explicó antes, tenemos cuatro verticals. Tenemos el de medicina, automovilismo, manufacturing y robotics. Y aquí hemos ofrecido en esta open call 10 challenges que pueden ser resueltos por vosotros si aplicáis. Para explicaros un poco más cómo funciona este bonsai's marketplace, aquí tenemos este esquema en el que vemos los diferentes actores que intervienen en el AI value chain. Si empezamos con el innovator, el innovator es una persona que puede venir de una compañía o puede ser un particular y va a definir un challenge. Un challenge, lo que llamamos un challenge, es un formato en el que puedes escribir las especificaciones y explicar un poco el problema que se quiere resolver. Por ejemplo, en este caso el innovator puede decir, quiero detectar personas en la calle a un cierto nivel de precisión, a esta velocidad, consumiendo mucho, por ejemplo, 10 vatios de power consumption. Simplemente tiene que escribir todos los datos, también el dataset que quiere utilizar o al menos donde lo quiere evaluar para que sea resuelto y, por ejemplo, en esta cadena se satisfagan las necesidades. Una vez que esto viene publicado en el Business Marketplace, puede ser recogido por un Data Scientist. La labor del Data Scientist es resolver este AI challenge creando un AI asset. Un AI asset es una especie de container, un contenedor que dentro tiene todo el software que es necesario para hacer la primera fase de satisfacer las primeras necesidades que están escritas en este AI challenge. La tarea del Data Scientist es de entrenar un modelo y hacer un deployment en ciertas plataformas que son más fáciles de acceso, como una Raspberry Pi o una NVIDIA Jetson, y simplemente meterlo todo dentro del container y publicarlo. Lo tiene que publicar una vez que las necesidades se hayan satisfecho. Es importante también remarcar que este AI asset no es solo para el innovator que ha propuesto el challenge. Esto viene publicado y puede ser también reutilizado por cualquier otro usuario. Esto es muy importante porque uno de los grandes problemas que tenemos en Artificial Intelligence es que la mayoría de las cosas que se crean no pueden ser reutilizadas. Es muy difícil recoger algo que es útil. El concepto que enseñaré un poco después de este AI asset es que pueda ser reutilizado por diferentes personas en diferentes plataformas y así un poco tener un prototype que pueda servir para hacerse una idea de si este modelo sirve o no o tienes que mejorar ciertas cosas. Una vez que el AI asset ha sido publicado, podemos ir al siguiente nivel que es el del AI app. El developer, en este caso, va a coger un AI asset y va a optimizarlo para poder hacer un despliegue o utilizarlo en plataformas de bajo consumo. La idea es crear optimizaciones como Quantization o otras optimizaciones que podemos tener como Sparsity y también de generar código, normalmente C++, que es más útil para estas plataformas de bajo consumo. Aquí no lo he mencionado antes, pero en el AI asset normalmente todo viene escrito en Python. Una vez que el AI application ha sido creado, se puede también publicar y aquí podemos parar y volver al AI challenge para ver si ya hemos satisfecho de todas las demandas, pero también puede entrar a la vez o en diferente tiempo un integrator. La idea del integrator es mirar en el marketplace todas las AI applications que han sido publicadas y crear un sistema un poco más complejo. Por ejemplo, tenemos un sistema que es para coches, In Monitoring Cabin Detection, en el que tenemos una cámara que está mirando al conductor y básicamente está estimando si el conductor tiene las manos en el volante, si está mirando al frente, si está distraído, si está fumando. Tenemos bastantes aplicaciones que están funcionando al mismo tiempo. Combinando estas aplicaciones se puede crear un sistema bastante más complejo y útil, por ejemplo, para empresas en automoción. Este diagrama es un poco la misma historia, pero desde otra perspectiva. Aquí en este caso tenemos como el comienzo el research. Aquí lo que pasa es que queremos utilizar todo el research, toda la investigación que ha sido publicada por diferentes universidades, porque lo que vemos normalmente es que estos algoritmos, estos modelos, cuando se publican, quedan en un cajón y no son utilizados. Nuestra idea es recogerlos y crear AI assets, en el cual tenemos diferentes etapas, tenemos los datos, tenemos el entrenamiento del modelo, la optimización y el benchmarking. Y este proceso, que es el del AI asset, normalmente requiere bastantes iteraciones. Entonces, lo que hemos trabajado un montón en estos AI assets es hacerlo lo más fluido posible, teniendo una clara API entre los diferentes procesos, para poder ir, validar y volver, si es necesario, recogernos datos o reentrenar el modelo. Y finalmente, este es un poco el overview del marketplace que tenemos al momento. Tenemos challenges, AI research, platforms, AI apps and AI solutions. Los challenges y el AI research ya está publicado, ya puede ser accesible. Aquí tenemos los challenges que han sido publicados para la Open Core. Y en cuanto a AI research, tenemos diferentes papers. Estamos recogiendo información de bastantes bases de datos. Lo que hacemos es simplemente un link a esas bases de datos para tener todos los data sets que son utilizados por la comunidad en Deep Learning. También tenemos código a GitHub que han sido publicados y modelos. Nosotros ofrecemos también ciertas tablas en las que se puede ver la clasificación de estos diferentes trabajos y podemos evaluar cuál es el mejor en base a lo que ha sido publicado en estos papers. En plataformas AI apps and solutions, tenemos ya el vertical creado en el Bonses Marketplace, pero sin embargo, al momento está vacío. Tenemos que crear un poco el soporte detrás para poder empujar todo el material que tenemos también disponible. Pensamos hacer esto a final de año y ahí podemos, veremos o veréis que tenemos plataformas ARM como Raspberry Pi, como ST, Microelectronics, NXP. Tenemos también Intel, NVIDIA, Jetsons, Renesas y alguna más. Y tenemos bastantes AI applications para detection, classification, recognition, authentication. Y también alguna AI solution como la que he explicado antes de Driver and Occupy Monitoring Systems. Y esto es todo por mi parte. Voy ahora a publicar el link para el Bonses Marketplace. Esta semana hemos hecho un release en el que podéis simplemente registraros en el Bonses Marketplace a navegar y ver lo que está disponible al momento. También tenemos un documento donde explica lo que tenemos en este momento y lo que se hará publicado a final de año. Entonces voy a publicar ahora el link y si os interesa podéis registraros y echar un vistazo. Paso la palabra a Emily. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Tenemos unas preguntas que están llegando por el chat. Adrián pregunta, ¿cuántas plazas hay en el programa? Una buena pregunta. Ahora mismo se va a seleccionar hasta 30 AI talents para participar en la primera fase del programa. Luego va a haber un review y van a pasar de estos 30, van a pasar 10 a la segunda fase. Si quieres más información sobre eso, está todo explicado en el Guide for Applicants. Entonces recomiendo ir a esta web que compartí antes, donde puedes presentarte y ahí verás el Guide for Applicants, que te digo, es muy largo y explicas todo muy bien. Otra persona pregunta, ¿dónde veremos el enlace del video? El enlace del video lo publicaremos en las redes de BonsApps, como ha dicho Alex aquí en el chat, y lo pondremos también en la web, que es bonsapps.eu. Sí, exacto, está compartiendo otra vez. Y Alex también lo enviará por email. Vale, perfecto. ¿Otras preguntas? Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Sí. Sí, quería consultar. Una vez que, bueno, no soy experto en este campo, colaboro con un par de startups que trabajan en el campo de inteligencia artificial y les comenté acerca de este programa. Y la duda que teníamos ha sido en estos últimos días, es una vez que son pequeñas empresas que el algoritmo o el desarrollo que ellos realizan lo colocan en el marketplace, ¿cómo se gestionan los derechos de propiedad intelectual? Es decir, ¿sigue siendo propiedad de la startup o hay alguna limitación a ese desarrollo? Buena pregunta. Miguel, ¿sabrás responder mejor a esta pregunta? Sí. Podemos diferenciar dos tipos de escenarios. El primer caso es en estas open calls. Ya que estamos pagando, hay un funding para desarrollar estos productos de la Unión Europea, lo que se desarrolle durante la open call será de libre uso, será open source para todos los usuarios. También el propietario, el que desarrolle este algoritmo o el entrenamiento, podrá también utilizarlo, ¿vale? Tendrá también sus derechos de utilización y demás. Luego, una vez que, el segundo escenario sería, si ya estamos fuera de las open calls y hay un provider, ¿no? Hay alguien que quiera proveer un producto al marketplace, en ese caso ya contiene todos sus derechos. Ya tendría todos sus derechos de propiedad intelectual y podría vender el producto como quisiera en este caso. Vale, entendido. Entonces, entiendo que si una pyme participa en el programa y recibe, lógicamente, desde los 30 y luego pasa a ser de los 10, que recibe la ayuda, el desarrollo que coloca en el marketplace es open source para cualquier otra empresa usuaria, de las de la segunda fase o otras terceras que se unan, bueno, que visiten el marketplace, ¿es así entonces? Sí, bueno, a lo mejor open source es una palabra más clara, pero pertenecería al proyecto. O sea, lo que se ha creado durante el open call pertenece al proyecto y a los partners del proyecto que están involucrados. Supongo que esto se hará público en cierto momento, pero es algo que quizás te podemos confirmar en el futuro. Bueno, es un tema muy importante. El programa es muy interesante para investigadores, universidades, centros tecnológicos, que tienen una serie de desarrollos y que es una manera de ponerlos en valor con la ayuda que dais en el programa y además con el hecho de que se pueda realmente llevar a la práctica. Pero en el caso de una startup que está empezando, si se hacen los desarrollos de unos productos, lo que quieres venderlo al mayor número posible de empresas. Entonces, por un lado se encuentra con que tiene el beneficio del ingreso del programa, pero si luego ese producto queda en propiedad del programa, es un tema que van a tener que valorar. Sí, no, no quiere decir que el E-Talent no pueda utilizarlo, también es propiedad del E-Talent. Lo que quiere decir es que no sería solo su propiedad en este caso. O sea, el E-Talent todavía podría, el aplicante todavía podría vender este producto tranquilamente. Claro, pero si la propiedad es compartida... Al fin y al cabo, no es algo que ha creado solo esta empresa, esto está pagado por ello. Sí que lo comprendo, pero es un tema crítico para las startups el conocer ese tema acerca de la propiedad. Estuve mirando el gran tagrimen, el borrador, y no vi nada al respecto de ese tema. Antes de aplicar sí que les va a interesar tenerlo muy claro, porque es determinante. Si la propiedad es compartida, habría que ver como los retornos que tengan futuros, si son 100% de la startup y si no lo son, pues en qué porcentaje o cómo se podría determinar. De otra manera, yo creo que es una barrera para que algunas startups participen. Si lo que quieren es, lógicamente, comercializar los productos. Lo entiendo perfectamente. Si lo podéis aclarar, os agradeceríamos. Sí, sí, sí. De todas formas, tenemos algunos posts en el que están listas las preguntas y respuestas de otros webinars. Y voy a echar un vistazo a ver si encuentro esta específica. Si no, si dejas el email, podemos responderte por email. Genial. Sí, sí. Muchas gracias. De nada. Sí, solo por añadir específicamente, cuando surgen preguntas de este tipo, que igual no somos capaces de contestar inmediatamente, aunque creo que Miguel lo ha contestado perfectamente, como vemos que sí que es algo importante para todos los potenciales aplicantes, lo recogemos, lo mandamos a headquarters y así pueden contestarlo y lo publicamos en la web de Q&A, ¿vale? Así de esa manera también está claro para todos. Y perfecto, muchas gracias, Alex. Hay otra pregunta que ha llegado, que creo que es una pregunta para Miguel, y pone, para cada uno de los challenges, los participantes en el programa deben aportar las bases de datos etiquetadas. Las tenéis vosotros. Luego aclara. Miguel lo habría llamado AI Asset. A lo mejor es un poco una misconcepción de lo que es un AI Asset. Un AI Asset es el workflow que he explicado, donde está, es un container donde podemos introducir el training y el deployment, ¿vale? Esto es lo que es un AI Asset. Un dataset, una base de datos, puede ser una parte del AI Asset, ¿vale? Pero es un concepto diferente. Nosotros, como parte del proyecto de los challenges, si os he echado un vistazo, tenemos o han puesto referencias a ciertos modelos y también a bases de datos, ¿vale? Entonces, lo que ofrecemos son bases de datos públicas para cada uno de los AI Challenges que se pueden utilizar para hacer el entrenamiento. Si alguien viene con más datos, que no aplican, viene con más datos que tiene porque han recogido internamente, los puede, por supuesto, utilizar y no habría ningún problema. Pero la evaluación final de todos los AI Talents que van a pasar desde la fase 1 a la fase 2 se haría en un dataset público para que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, entonces lo dejamos ahí. Como ha dicho Alex, cualquier pregunta que tenéis, podéis escribirnos, podéis escribir a este email de Funding Box. Y, ah, mira, hay una pregunta más. ¿Haréis una prueba técnica tipo Kaggle a los AI Talents? Otra vez una pregunta para Miguel. No estoy muy... No sé muy bien cuál... No sé qué tipo de prueba técnica Kaggle hace. Pero en este caso no hacemos pruebas técnicas en sí mismas. La aplicación tenéis que describir todo lo que queréis hacer y un poco describir cómo lo vais a hacer también. Y es ahí donde se evalúa los AI Talents y son aprobados o no. No hay ninguna otra prueba técnica. Sí, exacto. Pero para eso sirve la parte 5, creo que es que es implementación. Porque ahí vas a describir los conocimientos técnicos que tenéis, la experiencia del equipo, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias a ti, Adrián, por la pregunta. Si no hay más preguntas... Y los dejo un segundo si alguien está escribiendo. Entonces, nada, si no hay más preguntas, lo dejamos ahí. Y te digo otra vez que siempre puedes escribirnos a nosotros a este email que compartí de Funding Box para la ayuda con tu solicitud. Y muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias a Miguel y gracias a Alex y a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Emily y Miguel. Y muchísimas gracias a todos por venir.